Quiero solamente saludarles, decirles que tal y como me prometimos que ustedes aquí estoy, quiero desearle a mi querido amigo Gregorio Juanito, mucho éxito, junto con su comité. A eso vengo, a decirles que cuente con el gobernador, que soy su amigo, y que todas las veces que sea necesario, amigo Juanito, estaré con ustedes, con nuestro amigo Masalio también. Y quiero expresarle también a don Juan Sánchez, mi agradecimiento por estar con nosotros en Guerrero, en nombre de la CROC, y pedirle sea el conducto de darle un saludo al señor senador, que es el líder de la CROC, Isaías González. A todos y cada uno de ustedes, estimados amigos integrantes del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Refresquera y en los de Yadora de Guerrero, reciban un saludo de parte de su amigo, el gobernador. A todos los que vinieron de Ayulta, de Cruz Grande, de Cihuatanejo, de Tierra Colorada, por supuesto de Chimpancito, de la zona centro, de Callao, de Chilapa. A todos ustedes, reciban el saludo del gobernador y ratificarles mi absoluto y decidido compromiso de estar cerca de ustedes. Estoy para servirles. Muchas gracias. ¡Que viva el empleo!